Un gran aporte muy significativo para nuestra sede educativa y nuestros estudiantes, como es la energía solar y cinco equipos de cómputos y una sala informática adecuada, gracias a la empresa Pares Resolve. Esto es de alegría porque realmente son cosas que son muy útiles para la formación de cada uno de estos niños que se encuentran acá, de pronto en zonas bastante apartadas, muy poco conocidas, de pronto, pero que por la gracia del Señor hoy, Dios ha puesto el sentir en este grupo de personas que trabajan con pares. Es el tercer proyecto desarrollado en el departamento del Magdalena. En este caso, en la Escuela San Gabriel, instalamos un sistema fotovoltaico autónomo con capacidad de 5.5 kW, en donde 12 paneles y un sistema de baterías permitirán el abastecimiento de energía para la institución educativa.